Hola, hola amigos de Illas en Red, saludos desde MECO, video grabado con el BQ Aquaris E6. Yo sé que muchos me habéis dicho que os molesta el traqueteo de mi maletín, pero es que no puedo evitarlo. La otra opción es llevarlo en peso. Hoy es un día... Bueno, la estación de MECO la conozco porque creo que está en la segunda o tercera vez que estoy aquí. Aquí se trata de una estación de estas in the middle of nowhere, en medio de la nada. Y así es. Además es muy curioso porque el pueblo de MECO no está al lado de la estación. Tampoco hay parada de taxis. No la hay, no. Y si vas caminando tienes media hora caminando hasta el pueblo. Hay una parada de autobuses que creo que pasan una vez al día. O sea que es una cosa que está realmente mal comunicada. Hombre, la opción es llamar a un taxi y ver este servicio en MECO hoy en día por internet. Esto es factible. O la otra opción fue, me acuerdo, la primera vez que vine estábamos una señora mayor y yo mirando con espanto los horarios de autobuses que pasaban muy temprano y muy tarde. Me imagino para la gente que trabaja en fábricas. Son polígonos industriales donde he estado ahora mismo teniendo una reunión con una empresa. Y se acercó un chico muy amable con una furgoneta y se ofreció llevarnos. La señora me miró a mí como diciendo, si usted no va yo no voy y no me cuento. Y yo le dije, hombre, pues muchísimas gracias. Y el tipo, un chico latino muy amable, muy gentil. En general los latinos suelen ser más educados que los españoles que tenemos fama de mal encarados. Pues nos llevó y la verdad es que fue una gran ayuda. Todavía le estoy muy agradecido. Bueno, este vídeo la idea es grabarlo con el BQ-E6 y editarlo con el BQ-E6 que tiene potencia de sobra para eso y para mucho más. Bueno, estas son las catacumbas. Así yo que vas a pasar por la vía del tren, por debajo de la vía del tren. Y bueno, aquí no hay un alma. Hay dos señores trabajando, pero otras veces que he estado aquí. Zona vía videovigilada. La marca de la cámara es Samsung. Interesante. ¡Ese puede ser mi canción! No, no quiero conocer el padre, mamita. El tren de Cervantes, ¿le regalamos un hueso? Bueno, yo no sé... Gracias. Eso lo dicen por mí. Bueno, ¿dónde...? Como el... Madre mía. Me imagino que la subida y bajada es por aquí. Porque creo que la vía 1, que es esa de ahí, no tiene acceso. A no ser que sea desde la calle. Este es de los trenes donde no te podrías colar fácilmente. Porque no tienes... Eh, mirad esta fábrica de aquí. Vamos a hacer un zoom. Bueno, el zoom... Putrecillo, ¿eh? Bueno, todos los zoom de móviles son cutrecillos. Bueno, este es el andén 2. Este es mi billete. Enfoca. ¡Oh, muy bien, muy bien! Buen enfoque, amigo. Supongo que llegará por aquí. Bueno, pues zona desangelada donde las hay. Aquí estoy yo. Solito en la estación. Estoy utilizando la aplicación de Eclipsea. Más que nada por probarla. A mí me da mucha pena que, bueno, me da pena. Muchas veces se empiezan proyectos con muy buenas ideas, pero no tienen el éxito que merecen. Ahí está Boxer. Boxer... Bueno, Rupert dice que la idea de Boxer es más bien para empresas. Pero yo creo que Boxer es la aplicación de voz IP ideal para usuarios normalitos. Y en cuanto a... Bueno, y hay otras, ¿no? Hangouts. Hangouts, aplicación que viene además en todos los teléfonos Android y está totalmente infrautilizada, infravalorada. Está muy bien. Deberían de seguir mejorándola. Google ahí está haciendo algunas cosas un poquito raras. Google, bueno, tiene la videollamada, tiene la llamada de voz, tiene llamadas IP, o sea, tiene cositas. Pero, bueno, algunas pequeñas opciones no estarían mal. Sobre todo en Android, que tuviera la opción de adjuntar ficheros. Y está Telegram, que goza de un discreto éxito, pero a todas luces, insuficiente. Así que es una penita. Una penita que no tengan ese éxito. Y, bueno, inspirado un poquito por mi amigo lector de México, a quien le mando un cordial saludo en este periodo de abstinencia internetera. Pasó la Semana Santa, pero no pasó el periodo de abstinencia, en este caso forzada. Pues nos mandamos audios y vídeos. Y él edita mucho audio con una aplicación que se llama... Ay, de memoria lo estoy diciendo. Magic Audio Editor, creo que se llama. O algo así. Si no, os lo pongo en el enlace luego en vidasenred.com. Y, bueno, me inspira mucho, ¿no? Me inspira mucho porque un teléfono Android puede ser un teléfono muy productivo si te instalas las herramientas adecuadas. Y, bueno, editar audio en multipista me parece una cosa maravillosa. Una cosa sumamente útil. Que no todo el mundo, bueno, no todo el mundo necesita. Pero podcaster bisoños como yo, que soy un podcaster comodón, pues yo grabo mi audio y lo subo. No, por supuesto, ni lo recorto, ni le meto música de fondo, ni nada. Podría hacerlo, pero tengo poco tiempo y quiero orientarme más a la productividad que a otras cosas. A ver, enfoca, enfoca. Muy bien, me gusta mucho la cámara del BQ-E6. Es verdad que tiene un tamaño grandote. Pero, no, no me desagrada el tamaño. No me desagrada el tamaño. La batería, no sé si le hace justicia. Por ejemplo, ahora estoy, salí con el 100% y ahora estamos a un 67%. A ver, es cierto que estoy viendo vídeo. Estoy viendo la serie Scorpion, que me está gustando mucho. Ayer me vi Blahat y estoy dándole mucha caña. Estoy grabando mucho vídeo. Y me imagino que eso, pues tira. ¿Eso qué significa? Pues significa que si yo, para mí en un uso intensivo, este equipo quizás me llegue al día. Quizás. A ver, ahora el uso que estoy haciendo quizás es demasiado alto. Yo creo que normalmente este equipo me duraría el día y para un usuario normal pues le duraría dos días. Que es lo decente, lo discreto. Mirad, ahí están las fábricas trabajando. España está despegando económicamente. Dicen, dicen. Yo no veo tal despegue económico. Sí veo un aumento, un aumento discretísimo en la contratación. Pero claro, esto dependiendo de la zona puede que no se note en absoluto. En absoluto. Quizás en dos años veamos un aumento. Pero con la cantidad de parados que tenemos... Que entren en el mercado laboral un millón de personas es una brutalidad. Se está hablando de que se han contratado 60.000 personas en los últimos meses. Que sí, que está muy bien. Son 60.000 personas, es muchísima gente. Pero es que tenemos muchos más parados y tenemos muchos más españoles que están fuera trabajando. Y que no sé yo si van a volver, sobre todo los jóvenes. Así que son reflexiones que uno se hace en este solitario andén de metro esperando su tren. Bien, voy a mirar los horarios ahora. Vamos a mirar los horarios con una aplicación que tenemos. Es una aplicación que tengo en mi carpeta viajes. Madrid MBC. Cercanías. Calcula tu ruta. Y vamos a poner Meco. Estoy manejando, amigos, de Meco a Atocha. Vale, Meco a Atocha. Bueno, en 10 minutos llega uno. No enfoca muy bien aquí, ¿verdad? Le da reflejito. Bueno. Ey, 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 ey. Vale, yo no voy a Guadalajara. Yo voy a Madrid. Guadalajara. Mira, yo no. Bueno, pues nada. Saludaremos a la gente que va hacia Guadalajara y se para en Meco. Es decir, nadie. ¿Quién se para en Meco? Si aquí lo que hay son un pequeño polígono. Tampoco muy grande. Los chillidos de la muerte. Vamos a ir. Vamos. Tampoco. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.